También anoche se dio una situación que tiene que ver con la muerte de Pablo Morcos, este hincha de Independiente que perdió la vida en San Luis, cuando la lepra jugaba el partido ante Vélez. Anoche en el Gargantini estuvo Mariano Morcos, el hermano, también estuvo Valentina, la hija de Pablo, y el abogado de la familia. Vamos a escuchar el pedido de justicia de Mariano, que contó qué es lo que están realizando ellos justamente para tratar de esclarecer este caso que según la policía puntana fue una muerte por un paro cardiorrespiratorio, algo que la familia no cree y por eso ha iniciado esta investigación. Hemos encontrado algunas lesiones de mi hermano que nos condicen con un paro cardiorrespiratorio, así que estamos evaluando si ir por la justicia federal seriamente y si no viajar a San Luis y hablar con la fiscal de la causa que no ha archivado el caso, está investigando. Así es que esas son las opciones que estamos viendo. Claramente, cuando fuimos a buscar a mi hermano y vimos que las heridas que tenía no corresponden a una persona que sufrió un infarto, sino que tenía otro tipo de heridas que muestran más de agresividad y de maltrato que de intentar reanimar a alguien. Tenemos testigos que vieron lo que pasó y tenemos varios audios, incluidos audios que se han filtrado de la policía de San Luis, que son bastante esclarecedores con el tema, así que apostamos mucho a eso para esclarecerlo. Mi hermano fue golpeado por más que numerosos oficiales de la policía de San Luis. Y Lucas Soler, el abogado de la familia Morcos, dio aún más detalles acerca de lo que sucedió justamente con Pablo y cómo serán las acciones legales y contra quién. Esto decía el abogado de la familia anoche. Una segunda autopsia se va a realizar cuando la ordene la justicia. Eso lo vamos a pedir nosotros. ¿Cómo sigue todo legalmente? Legalmente nosotros tenemos que, en primer lugar, presentar la denuncia penal que la presentamos en estas horas en la justicia federal por el delito de falsedad ideológica. Porque en la autopsia, la autopsia es el procedimiento, en la necropsia figura como causa de muerte un infarto agudo de miocardio. Y no se condice, en lo más mínimo, con todas las heridas que presentaba el cuerpo. ¿Y ahora está un balazo de goma? Hay un balazo de goma en el abdomen que, según la necropsia, dice herida de arma de fuego de vieja data, más de un mes. Y se ve tan clarito el círculo coloradito. No, tiene dos hematomas importantes en ambas sienes, que es por donde pasa la arteria meningia media, que al haberse roto, si se ha roto producto de algún patadón con un borseguí o con un palazo, eso puede llegar a producir una hemorragia cerebral y el infarto. Lo que pasa es que hasta ahora, según la versión de la policía, se han quedado con qué. ¿Por qué? Causa de muerte e infarto agudo de miocardio. Lo que no han precisado, y es por lo que yo voy contra la médica, es todo el resto de las heridas que vio el muchacho de la funeraria, que preparó el cuerpo. Muchísimas heridas en las piernas, en las muñecas, esa lesión a la que vos te referías acá, y sobre todo en la cara, porque yo no sé si hasta incluso puede llegar a tener quebrado el tabique nasal. En la necropsia se indica que tenía un polvo, resto de polvo blanco en ambas fosas nazales. ¿Y qué, acaso no vio la médica que tenía pasto en la boca, bien típico de la sofocación por haber puesto la cabeza contra el piso? Hay un audio de un oficial de policía, al que se refería a Mariano, en el que hasta incluso menciona el apellido de uno de los que participaron en el procedimiento.